Entonces, esta pregunta sobre, ¿por qué ofrecemos Naybedia? No ofrecemos el mismo tipo de Naybedia a todos los dioses, es muy diferente. Así que hay toda una ciencia detrás, desde la hoja y la flor y la fruta y la comida, ya sea para potenciar eso o para recibirlo, ambos, hay dos tipos de Naybedias. Porque ellos quieren comer. Si el Dios no come, ¿cómo comemos nosotros? No, es un... hay varios aspectos en esto. Si entro en todo esto, sería demasiado para ti. Pero un aspecto simple es... un aspecto es la devoción. Hay una ciencia detrás, pero lo esencial es la devoción. Supón que tienes un invitado en tu casa, porque aquí no somos... Mira, necesitamos entender esto. La India es un país sin Dios. ¿No te gusta? Cuando digo un país sin Dios, esta es la única cultura que entiende claramente que Dios es nuestra creación. En todas partes la gente piensa que Dios los hizo. Aquí sabemos que somos nosotros quienes hicimos a los dioses. Hay toda una tecnología para crear dioses en este país, con la que puedes crear el Dios que quieras. Entonces, hoy tenemos 330 millones de dioses y diosas. Pero eso ocurrió cuando nuestra población era de 330 millones. Desde entonces, desde que vinieron los europeos y nos hicieron avergonzarnos de tantos dioses, perdimos nuestra imaginación. Estamos tratando de reducir el número de dioses. Pero incluso después de todo eso, habrá dos docenas de dioses en cada hogar. Menos de eso no se puede, mínimo dos docenas. Menos de eso nos sentiremos un poco... perdidos. Ahora, la idea de un dios allá arriba es esencialmente una idea occidental. Cuando digo occidental, cualquier cosa al oeste de la India es occidental para nosotros. Lo que incluye Pakistán. Así que... es esencialmente eso. Aquí nunca lo vimos de esa manera. Aquí dijimos... Puedes tener cualquier dios, cualquier número de dioses que quieras. En una misma casa adoran a 25 dioses. Ya ves, los hogares indios. Entonces, ¿cómo puedes adorar a 25 dioses? Solo 25 dioses porque nuestras casas no son lo suficientemente grandes. Si no, habríamos puesto 2,500 dioses. La ciencia o la tecnología de la creación de dioses. En el sentido de que entendimos que... La existencia es la misma energía en todas partes. Puede ser una roca, puede ser un árbol, puede ser una flor, puede ser una fruta, puede ser un animal, un pájaro o un ser humano. Así que si una roca puede ser un ser humano... Mira, lo que era tierra, lo que era barro ahí fuera, se convirtió en comida. Lo que era comida está sentado aquí como Alejandro Magno. ¿Sí o no? ¿No? Sí, bueno. De una manera complicada, sí. ¿Sí o no? Lo que estaba allí, lo estaba pisando ayer. Hoy está sentado aquí como Alejandro Magno. Este Alejandro Magno, el viejo, está allí ahora. ¿Sí o no? Entonces, si el barro puede convertirse en Alejandro, ¿no podemos ajustarlo para que se convierta en algo más? Así que entendimos esto. A esto se le llama la ciencia de la consagración. Si este barro puede convertirse en un ser humano, puede convertirse en un árbol, puede convertirse en una flor, puede convertirse en una fruta, si creas la sintonía necesaria, se convertirá en una entidad divina, se convertirá en una presencia divina. Esta es toda la ciencia de la consagración. Así que la gente empezó a crear varios tipos de dioses, para diferentes propósitos, diferentes tipos de dioses. No se trata solo de un sistema de creencias. ¿Has estado en los templos? Ve a sentarte en el Dyanalinga. ¿Cómo se siente? Entra en Vairabi. ¿Cómo se siente? Muy diferente. Ve y siéntate en el Adiyogia Dayam. Muy, muy diferente. Porque están consagrados de manera diferente. Diferentes tipos de manifestaciones de la misma energía. Incluso ahora es lo mismo. La misma energía se manifiesta como piedra, como árbol, como flor, como fruta, como pájaro, como animal, como un ser humano. La misma cosa, si la llevas a su posibilidad más sutil, se vuelve divina. Así que aquí, no esperamos a que Dios bajara. Creamos nuestros propios dioses como quisimos. Todavía tenemos la libertad de que si no nos gusta ninguna de las manifestaciones actuales, podemos crear otras nuevas, lo que se llama Ishtadevata. Puedes crear tu propio Dios o diosa. En ningún otro lugar existe esta libertad. Esta es la máxima democracia en la que incluso puedes crear tu propio Dios. ¿Dónde más tiene la gente tanta libertad? Dime. Tienes que creer en el Dios que te dicen, de lo contrario estás muerto. Sí, ellos no. Los persiguen. Entonces, esta pregunta sobre... ¿Por qué ofrecemos Naybedya? No ofrecemos el mismo tipo de Naybedya a todos los dioses. Es muy diferente. Lo que necesita esa energía es lo que le ofrecemos. Por ejemplo, para el Dyanalinga, no hay ofrendas. Él no necesita nada. Si nadie entra en el templo durante los próximos mil años y regresas después de mil años, seguirá siendo el mismo. Simplemente se sentará allí. Es un yogui. No necesita ninguna atención. Pero Bhairabi no es así. Todos los días tenemos que ofrecerle, tenemos que cuidar de ella. Si no la cuidas, inicialmente se enfadará. Luego se disipará. Y cuando esté enfadada, no quiero estar aquí. Así que están hechos de forma muy diferente. Así que para cada tipo de deidad, tenemos un tipo específico de Naybedya, el cual potencia y apoya ese tipo de energía. Así que hay toda una ciencia detrás. Desde la hoja y la flor y la fruta y la comida, todo es diferente para cada deidad. Hoy en día, mucha gente simplemente hace algo, lo que sea que conozcan. Pero si miras atrás en la tradición, se define muy claramente que esto es lo que debes ofrecer a esta deidad. Porque cada sustancia tiene su propia vibración. Toma la... Ya sabes, toma esta hoja de bambú en tu mano y siente. ¿Cómo se siente? Toma esa otra hoja y sosténla y ve. ¿Cómo se siente? Cada árbol y cada hoja se sentirán diferentes. Si eres sensible, si no eres sensible a ello, todo es... Ya sabes, puedes ignorarlo todo y seguir adelante. Entonces, lo que le ofreces a una deidad en particular está estructurado de tal manera que potencia esa energía, apoya esa energía, ya sea para potenciar eso o para recibirlo. Ambos. Hay dos tipos de Naybedias. Uno simplemente se le da al Dios. Otro simplemente se coloca allí y se le da de vuelta a la gente. Así que estos dos tipos diferentes de Naybedias, uno es para ti, uno es para eso. Uno es para potenciar esa energía, esa es tu contribución. Otro es para recibir esa energía, para que puedas llevártela a casa contigo. Entonces, estos son dos aspectos diferentes. Es un sistema muy elaborado. ¡Suscríbete!